Gloria tiene 7 años y va a tener una hermanita en tiempos muy difíciles de la historia del Perú. Hasta ese momento, había logrado tener una familia feliz. Tu hermanita, Urpi, Urpicha, la más chiquita. ¿Me vas a ayudar a cuidarla? Sí, nunca nos separaremos. Claro que no, mi amor, porque la gente que se quiere de verdad nunca, jamás se separa. Pase lo que pase, en la vida siempre existen caminos que hacen que se encuentren. ¿Y dónde están esos caminos? En los ojos, ahí están. Vas a reconocerlos. ¡Hermenita! ¡Ella es hermanita! ¡Quédelote, roncos! ¡Quédelote, roncos! ¡Escóndete, Gloria! ¡Escóndete! ¡Corre, Gloria! ¡Corre! ¡Cállame! ¡Cállate! ¡Son unos malditos perros! ¡No! 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 Una venita, está viva Está viva ¿Y a qué van a venir personas buenas a dotarnos? Pero a nosotras no A nosotras nadie nos va a adoptar Porque ya somos grandes Tú no tienes una tía, una abuela, alguien No Mataron a toda mi familia A mi mamá A mi papá Y a mi hermanita recién nacida ¿Cómo la llamaremos? Se va a llamar Fiorella Pequeña Flor Hola ¿Por qué crees que se siente? Porque la gente que se quiere de verdad Nunca, jamás se separa Pase lo que pase En la vida siempre existen caminos que hacen que se encuentren ¿Y dónde salen esos caminos? En los ojos Ahí están Menos este amor tan fuerte Los vas a reconocer Juro amarte hasta la muerte Quédate conmigo siempre No te vayas nunca más Dos hermanas Los caminos del querer Mírame Mírame Quiero darte mi vida Solo tú Sabes bien que yo te quiero Esta vez No te vayas a la muerte No te vayas a la muerte